Se viene un aniversario de Boca Yuba y ¿cómo están los preparativos de la localidad? Estamos ultimando detalles con las comisiones, con la comisión de la capilla, la comisión del club y bueno, por supuesto que con el apoyo del municipio estamos ultimando los detalles para que la fiesta sea todo un éxito. No dejamos nada librado al azar. Boca Yuba se caracteriza por querer recibir a la gente que venga a nuestra fiesta, que todo esté en perfectas condiciones. Ya sea desde el cuidado de luces, caminos, bueno, pasto, todo lo que sea que respecte al buen embellecimiento del pueblo, lo tenemos siempre controlado. ¿Quedan entradas todavía tarjetas para la cena? Mira, sí, algunas todavía tenemos acá en la delegación, así que aquel que quiera comprarla, que trate de apurar, porque la verdad que ya se ha vendido casi todo. Gracias a Dios, creería que la fiesta va a ser todo un éxito. Se viene un aniversario de la localidad y otra fiesta del asado con cuero. Así es el sábado 15, si Dios quiere, en Boca Yuba la fiesta aniversario, es la noche del asado con cuero. Como ya pasó, ha habido donaciones importantes, así que va a haber dos vaquillonas con cuero para que la gente deguste en la fiesta. Por supuesto que también, como siempre, va a estar la elección de la reina, va a estar Diego Mayer haciendo un show musical, cantable y bailable, porque a la gente le gusta divertirse, creo que nos viene bien a todos, un poco de diversión. Va a ser una noche excepcional, muy bien atendido por la gente del club de Boca Yuba y la gente de la parroquia. Es una buena oportunidad para ensamblar las dos comisiones y trabajar por algo en común y algo muy lindo como es el 107 aniversario. Así que estamos muy entusiasmados con la fiesta. Además, un año más donde se instaura y se asienta una de las fiestas populares en la localidad de Boca Yuba. Sí, eso es más que importante, ¿no? Hay gente de Trenquelauque que viene incluso, gente de otros lugares. Bueno, se instauró, va a estar José María Rieta nuevamente haciendo gran colaborador, gran asador de Trenquelauque, haciendo las vaquillonas, más todo el equipo de gente de Boca Yuba que se presta para una fiesta muy singular, muy característica. Y bueno, ya, como dijiste vos, instaurada la noche de asado con cuero es el aniversario precisamente de la fundación de Boca Yuba. Bueno, ya está. Gracias.